Señoras y señores, ¿quién va a ser el técnico que haga jugar a esta pandilla a un gran nivel y que sea capaz de romper la liga? ¡Comenzamos! Señoras y señores, han pasado muchos técnicos por el equipo de la pandilla del Monterrey en los últimos 3 a 4 años. Antonio Mohamed en dos ocasiones, Diego Alonso y ahora Javier El Vasco Aguirre. Y salvo Antonio Mohamed que hizo jugar al Monterrey en el 2016, en el 2017 como una verdadera máquina de hacer goles, pero lamentablemente no se coronó. ¿Qué necesita este Monterrey? ¿Quién es el técnico ideal? Porque yo veo una fuerte inversión de la directiva torneo tras torneo y el equipo no rompe la liga. Ahora, insisto, este equipo tiene plantel para ganarle a 10 equipos de la liga mexicana, de local o de visitante. Sin embargo, no cumple con este pronóstico. ¿Qué le falta? ¿Mentalidad? ¿Táctica? ¿Estado físico? ¿Qué le falta a este Monterrey? Ya son 3 derrotas consecutivas en el presente torneo. Si quitamos aquella seguidilla donde el Monterrey le ganó al Toluca, a Tigres y a Santos, nos quedarán 11 partidos del verdadero nivel de esta pandilla del Vasco Aguirre. Pero no señores, no es tiempo de reventar. Estamos en víspera de una final internacional y hay que mandar la mejor de las vibras a la pandilla. Sin embargo, en la liga, la exigencia debe ser la misma. Hacer el 9 de 9 que resta y hacer un cambio radical, futbolísticamente hablando. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el pan de Moncada.